Estaba sentada la chava en la silla, mi papá, con mi papá sentada en la silla. ¡Ay! ¡Fuertes declaraciones! ¡Qué silla! Era una silla, o sea, enorme. Era una silla grande de un programa de música, pero ahí les va, les voy a decir una cosa. Yo no soy celosa, solo sé cuando a alguien le conviene a mi familia y cuando no. Y les voy a decir, esa chava, yo nada más dije en voz alta, ¡ay, qué raro que no encontraron otra silla! Eso es lo único que había dicho. ¡Sarcástica! ¡Perdón! ¡De bailarina va a haber! En Caripeo Sin Fronteras. Este pasito se llama Voy Mejor No, Quiero Mejor No, Quiero Mejor No. Es una cosa así, indecisión, pero va a estar, obviamente aparte de Omar Chaparro bailando ahí, va a haber bull riding, cineteo, música, folclor. Tenemos diferentes animales que salen a hacer cosas ahí, ¿no? ¡Qué grosero! Esa es la otra cosa que te caía mal de tu papá. ¡Qué grosero! Que hace bullying, bullying de papá. ¡Es bullying! ¡Ay, bullying! Se le cayó el anillo de compromiso. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pero bueno, los boletos en Estados Unidos ya están desde el 7 de mayo a la venta. Una gira increíble, todos sabemos la calidad de este show. Y vienen preguntas. Va, 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 las preguntas. Que pueden ser un poco incómodas, chicos, ¿eh? Ok. Pero básicamente es para saber qué tanto se conocen y qué tanto los conocemos nosotros ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! Voy a hacer la pregunta y ustedes apuntan la respuesta en su tablet y la giran cuando yo diga. Ok. Estamos listos para comenzar. ¡Secretos de familia! Señor. A este está muy simple. Voy a empezar con una simple, pero a uno de ustedes lo va a delatar. ¿Quién es el más dormilón? Vamos a ver si coinciden con la respuesta. Y a las tres volteamos la tablet. ¡Una, dos, tres! Leo, Leo y Leo dice que Pepe, por lo cual... ¡Pero, güey! ¡Es cierto! ¡No duerme nada! No duermo nada, yo duermo cuatro horas al día. ¿Te da vergüenza decir que eres dormilón? Pues no. Tienes muchas cualidades, Leonardo, y el mantenerte despierto no es una de ellas. Sí, tienes razón. O sea, después de desayunar, Tomás, se echa una siestecita. Todos los días. No, después de desayunar. No es fácil andar trabajando todo el día. Y después de comer, se echaba otra. Ah, míralo. Porque le da el mal del puerco. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el más impuntual? Y que en una gira no se puede. ¡Híjole! No se tolera la impuntualidad. No puedes jugar con el tiempo de los demás. Volteamos la tablet. ¡Una, dos, tres! Pepe otra vez contra su padre. Leo contra su hijo. Ángela. O sea que... Yo puse Leo y Ángela. Ah. Leo y Ángela. Pensé que era Leo ya. Leo ya. Leo ya. Leo ya. Yo nada más te digo una cosa. Los multo si llegan tarde. Ah, ¿sí? Eso ya no llegó tarde. ¿Bajas el sueldo? Sí, señor. Me quita la mitad. Sí, señor. Me quita la mitad del sueldo. ¿Y ganan lo mismo o...? Lo mismo. Ahorita ya va a ganar más esta. Ángela. Sí. Por puntual y por hacer siesta después de desayunar. Porque come mucho. Porque no cantó con Cristiano Dal, el güey, y no le dio un beso a Cristiano Dal. ¡Ay! Por eso. A ver, no, que nos cuente la siguiente pregunta porque tiene que ver con eso. A ver, a ver, a ver. Esta que sigue tiene que ver con eso. A ver. Dice, ¿quién es el más celoso? ¡Ah! Podría ser que se puso celoso de Cristiano Dal. Se cambió de color, pero ya, ya puse. Ok. Espérate, espérate, espérate. Volteamos la tablet. ¡Ah! Ahora. Ángela es la más celosa. Tú eres el más celoso. Y tú dices que tu hermano, obviamente, te celan tus... ¿Yo soy más celoso? ¿Tus hombres te celan? Ay, sí, no. Es cierto. Casi no. Ella es la más celosa. Tienes toda la razón. Ella es la más celosa. O sea, tú llegas cuando piensas que alguien me está tirando la onda y enfrente de esa persona es un pancho. Estaba sentada la chava en la silla de mi papá, con mi papá sentada en la silla. ¡Ah! Fuertes declaraciones. ¿Qué silla? Era una silla, o sea, enorme. Era una silla en un programa de música. Pero ahí les va. Les voy a decir una cosa. Yo no soy celosa, solo sé cuando a alguien le conviene a mi familia y cuando no. Y les voy a decir, esa chava, yo nada más dije en voz alta, o sea, ¡ay, qué raro que no encontraron otra silla! Eso es lo único que dije. ¡Sarcástica! ¡Perdón! ¿Y tú de quién te pusiste celoso? ¿De Cristian Odal? Él se pone celoso de todo el mundo. Bueno, mejor la siguiente pregunta. ¡Siguiente pregunta! De Secretos de Familia. Dice, ¿Quién es el más divo? O diva. De la familia Aguilar, lo sabremos. No, bueno. Después de la pausa comercial. No, mejor que lo digan ahorita. No, eso, pero... Volteamos. Espérame, déjame de acuerdo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez estrellas, doce, trece, catorce, quince de estrellas. Está fuerte esto. Sí. ¿Quién es el más divo de la familia Aguilar? Volteamos, volteamos a la una, a la dos, a las tres. ¡Ángela! ¡Abrumadora la respuesta! 17 años. Y es la diva de la familia Aguilar. ¿Lo acepta? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que soy diva de esas divas que son terribles y que avientan las cosas y que lo que sea. No, pero sí me gusta tener mi tiempo para arreglarme. En el camerino me gusta que haya florecitas. Este, me gusta estar en un ambiente bonito. Y si ese ambiente incluye, pues, mucho maquillaje y muchos vestidos. O sea, yo siempre trato de llevar como cinco vestidos a cada concierto. Sencillita. Me pongo uno, pero llevo cinco, ¿no? Muy sencilla. Ese es algo medio de diva, pero... Sencilla, sencilla. Yo soy más sencillo de todo. Pero te digo algo, el espacio que ocupan tus cinco vestidos lo ocupa un traje de charro de tu papá. Exacto. Es correcto. Es lo mismo. O sea, que están en las mismas circunstancias, señor. Yo pido un aplauso para estos tres personajes que tenemos esta noche. Les da un abrazo por abrirse y decir la verdad y ser honestos en ¡Secretos de Familia! ¡Ah!